CURSO AL ANDALUZ Bienvenidos queridísimos y queridísimas alumnas. Una semana más nos encontramos aquí para seguir profundizando en la lengua que tenemos que hablar nosotros. Los mejores del globo terráqueo, los andaluces. En la lengua referente a los grandes artistas de la literatura mundial como fueron los hermanos Machado, que fueron dos bicharracos, Antonio y Manuel, para comérselos los dos. Y esta es también la lengua de las Américas. Y dirán ustedes, qué tontería que me decía y se cayó. No, 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 la lengua de las Américas. Porque ustedes, ¿quién se creía y que iba en la carabela arriba? En la carabela de la pinta arriba montado. ¡Rodrigo de Triana! ¡Andaluz como nosotros! Y todo el mundo ha escrito que ese Shabbat lo que dijo fue ¡TIERRA LA VISTA! Cuando ve a América. ¡TIERRA LA VISTA! va a decir ese mensaje tan soso, tan cortito. Eso no llega. Tienes que salirle de las entrañas lo que dijo. Y yo sé que Rodrigo de Triana dijo lo siguiente. ¡Que me den dos carras de puñalas y es mentira lo que le digo a ustedes, ¡hompadre mío! ¡Por la gloria de mi madre, que allí enfrenta hay tierra! ¡Ole, hoy los mensajes con arte! Rodrigo de Triana se salió del pellejo ahí arriba montado en la pinta cuando vio las Américas. Porque los andaluces somos unos bicharracos y siempre hemos estado donde tenemos que estar. Pero bueno, vamos a meternos ya en faena que nos va a coger toro y hay que trabajar muchísimo para hablar muy bien el andaluz. Vamos a ver una pequeña tomita para comenzar. ¡Vamos allá! O sea, ¿a tu marido le furguerán los pilreles? ¿Desprenden un olor nauseabundo los pies de tu cónyuge? Emiten un hedor desaforado. ¿Y a tu marido los sudacos? Y las axilas de tu consorte Son pestilentes a más no poder. ¡Papapapá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Aaah! Me gustaría darle a ustedes un consejo. En esta fecha en la que la canina es gorda y el Lorenzo apieta a más no poder, fugamos como unos borricos. Entonces hay que ir escamondaditos por la calle, hombre. Vamos a ducharnos para salir a la calle. Vamos a pegarle un flete. Tu rolón en los sobacos. Eso apesta mucho, hombre. Y los pies. Los pies no te digo nada. Eso funguela. ¡Ay, muy fresquito, hombre! Tu pedazo de duchita. Te pone fresquito a vestido. Te pone tu camiseta de mangas cortas. Tus tirantas. Tus carzonas. Tus chanclitas con el dedo por fuera. ¡Pla, pla! ¡Va a ir bien por la calle, hombre! ¡Vamos a ir bien y no molestamos a nadie! ¡Que eso huele muy malamente! ¡Que olemos como el aliento de una llena! Y así no se puede ir. ¡Hay que ir fresquito! ¡Como la cervecita! Y hablando de cervecita. Ahora hay que tener cuidado con el drinking, ¿eh? Hay que tener cuidado con esos copazos de fino, con esos copazos dolorosos. No pasarse, hombre. Que luego con el colocón nos ponemos tontitos y metemos la pata. ¡Va, frita! Me pareces un pelele, un tontorrón, un caragüevo. Era tú, al final va a cobrar. Sería conveniente que cambiaras tu actitud. De otra manera, acabaré agrediéndote. Otra cosita que nos gusta mucho a los andaluces es hacer deporte. Porque nosotros somos dignos y fieles, ha dicho, men sana, incorpore sano. Que eso lo dijo un filósofo que yo no sé quién era Iná, pero me parece a mí que por lo que dijo, ese tenía que ser un bicharraco de la humanidad. Y se lo bordó. Por eso a nosotros nos gusta quedar con los compadres, con los amigos, con las amigas. Y salir ahí a pegarnos para atrás, a correr, a darle más fuerte que el otro, a sudar con la cara de desencajar y terminamos todo es baratadito, es mulabao todo. Eso es jugar al fútbol, un partito de fútbol. Y jugar un partito de fútbol no se juega así porque sí, hay que conocer algunos términos básicos para poder desarrollarlos en el campo. Como por ejemplo este. Dale al botón. ¡Qué veigazo la ha pegado, iu! Ha golpeado el balón con mucha potencia. Y no me dé cabilaciones, iu, que la pringada del puchero que yo me la como a un zoponí. ¡Olé! Bueno, vamos a vearnos de cantecito y de tontería que nos van a distraer y vamos a seguir metidos en faena. A mí me gustaría decirle a todos ustedes que a nosotros los andaluces nos encanta el deporte. Bueno, eso de correr no nos vuelve locos a todos, pero a mí personalmente hay un deporte que me encanta. El ciclismo. Yo disfruto enormemente con esos gachés, con sus bicicletas, pa' arriba, fla, bla, bla, bla. Con esas papas que tienen en los gemelos, fortísimos esos tíos, sudando, chorreando de sudor. Yo disfruto como un cochino en un charco viendo cómo suben y bajan esas montañas. Yo llegué a Artur de Francia y en la primera etapa que empieza ya me vuelvo loco. Me tiro en mi sofá, cojo mi cojincito blandito, enciendo el aire acondicionado y me quedo frito. Sí, me quedo frito, pero me despierto para el final de la etapa, que es lo importante, y ve quién es el que se pone el mayor amarillo, quién es el campeón. Y es que el deporte está en la cultura como la música. Hablando de música, ¿a ustedes no se les ha acercado una mesa un músico de estos artiles y le ha puesto la cabeza como un bombo? Pues ahora mismito vamos a ver cómo debemos reaccionar cuando llega uno de estos y nos pone locos con la musiquita que toca. Pero antes de ver la situación, vamos a ver una motion picture que es espectacular, señores. Te quita la pena del sentido, te pone los vellos como alcayatas. ¡Ira, ira! No me interesa tu música y no pienso darte ni una sola moneda, patán. Esas no son maneras, padre, que va, que va, que va, que va. Que el arcó, el arcó no es ni buen compañero ni buen consejero. Que te lo digo yo, hombre, que no, que no te junte con el arcó, que eso es malísimo. Yo sé que hace un montón de calor, pero tenemos que resignarnos, hombre. Trinquín, no, no. Pero para calor, ya que estamos hablando de calor, la que pasa a la gente que está trabajando en el campo. Esa suor en los porjitos, esa fatiguita con la faena, y cogiendo remolacha, y cogiendo pa' acá, y algodón, y escaldando, eso sí que es una paliza. Se pasa más calor que enfocando una pirámide. Más calor que afaltando el Sáhara, señores. Vamos a ver ahora cómo tenemos que expresarnos cuando estamos pasando calor trabajando. Trabajo, 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 que fatiga. Parece que han subido las temperaturas. Vocabulario, 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 vocabulario. Lo percibes tú, te lo digo yo, de la A a la Z, de la B a la A, de la Y a V, de la ZZ mucha Z, 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 la Y también, claro que hace falta, un arte impresionante. Bueno, pues hoy ya se ha terminado, se acabó la lesión de esta semana. Ahora sí le pediría a ustedes que se fuera ahí a la playita, a la montaña, para desconectar un poquito. Pero eso sí, la semana que viene les espera a ustedes aquí en el curso de Andaluz para seguir evolucionando. No se tenéis que olvidar que tenéis que evolucionar como los gusanos de seda. Esos bichos que empiezan siendo ahí unos bichos muy feos, muy feos. Y que luego se convierten en unas mariposas bellísimas, bonitas, que dan algo tan espectacular como es la seda. Por eso yo quiero que ustedes se convirtáis en mariposas bonitas, haciendo esta metáfora tan espectacular. Y lleguéis a ser alguien de provecho y un bicharraco como yo. Navega por la bahía. Sin que lo sepa la luna. Papá, papá, papá. ¡Bien! ¡Jole los bicharracos! No se vayáis a olvidar de repasar y de estudiar, que luego la semana que viene le voy a leer la cartilla al que me llegue y no me sepa las cosas. Y antes de irme, me gustaría decirles una cosita a ustedes. ¡Belujo!